El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez reunió ayer a las entidades y el personal laboral deportivo del municipio en torno a una charla-coloquio sobre la igualdad en el deporte que estuvo a cargo de Patricia González, presidenta de la Asociación Mujeres Deportistas de Canarias, donde se abordó el papel fundamental que la mujer debe tener en la industria deportiva así como la necesidad de fomentar y luchar por la igualdad en el deporte en todos los aspectos. La Asociación Mujeres Deportistas de Canarias nace a finales de 2014 en Gran Canaria con la intención de expandirse por todas las islas para fomentar el deporte entre las mujeres favoreciendo su visibilización y denunciar socialmente todas aquellas situaciones discriminatorias en este asunto. La asociación que forma parte de la Red Feminista Gran Canaria y es integrante de la Plataforma de Acción Feminista Canaria ofrece asesoramiento y colaboración a las entidades públicas y privadas, cualquiera que sea su naturaleza, en relación con el deporte en general y con las mujeres deportistas en particular.